¿Qué onda tu hermana con mi cricol? No, no, yo ojalá que sean mejores amigas toda la vida. Yo chocho. Yo chocho, boludo. Aprobadísima. Aprobadísima. Aprobadísima o se junte. A ver... A ver... A ver, hacemos un... A ver... Aprobadísima o se junte, hermano. Aprobadísima. Bueno, vamos a meter el 666. Vamos a ver qué onda. No, el contexto... Si quieres al contexto, la Elo es muy amiga, como ustedes saben, de... De la Jasmine. Y Jasmine es muy amiga de... De Nick y Nicole. Y la Elo se ve con Nick y Nicole hace... Hace muchos tiempos. Hace años. Solo que nunca se habían mostrado juntas, digamos. Es la primera vez que... Dale, no me empeces garchando así. Téreme piedad, hijo de puta. Por favor, dale. Ya empezó cogiendo, pero lo loco, amigo. Pero Nick es amiga de tu ex. Nada que ver tu hermana. Bueno, amigo, pero qué te pensás que... No, 3000... Cómo trolleó, boludo. Qué te odio. ¿Qué te pensás, amigo? Que yo le voy a prohibir a mi hermana que se junte con Nick y Nicole. Porque Nick y Nicole es amiga de mi ex. Dale, boludo, no. No, no, no voy a hacer eso, boludo. O sea, obviamente, mi hermana... O sea, ¿quién no quiere ser...? Siendo guacha, boludo. Siendo mujer. ¿Quién no quiere ser amiga de Nick y Nicole, boludo? O sea... Era el número uno, boludo. O sea, obvio que... Si encima se le dio, porque ni siquiera es que lo buscó. O sea, se le dio así. ¿Por qué se le dio...? Bueno, sé cómo Chota la conoció a Jazz. Creo que por los ex. Se hicieron amigas. Y bueno, y Jazz era amiga de Nick y así se dio. Y obvio que, boludo... Que me gestione rompiendo el hielo, amigo. Uhhh, sería una locura. Uhhh, sería una locura, amigo. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Es por ahí, es por ahí. Yo por eso banco. Yo por eso banco. O sea... Dudo que ahora Nicky quiera. Pero en algún momento yo voy a estar muy bien. Y ahí quizás que... Con un poquito de suerte. La concha de mi hermana, boludo. Linda, linda. Linda, 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 linda. Bueno. 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 Estoy rompiendo el hielo, que te invito a la casa. ¿Qué me importa a mí que me invito a la casa? Yo quiero estar rompiendo el hielo, amigo. Los ojos. Ay, no sé si me conviene meterme acá o seguir tirando la plata a los... ¡Ah, pate, bebe! ¡Ah, pate, bebe! ¡Ah!